Bueno, un poeta de culto, ineludible en la poesía chilena, un poco desconocido, pero... Resistir la felicidad hasta el fin. Si tuviera tu amor a mi alcance, ya no tendría la fuerza para escribir. Las palabras, la angustia quemarían en las cobijas de nuestras pequeñeces. Nos quedaría el dolor de ser de dos en una única soledad. Y aquello que matara a tu cuerpo sería el olor de nuestra muerte con bujada. Yo soy mi sexo en el espacio abonido. Penetrarte hasta el estallido no sería ya vivir. Esa línea sombría entre tus murlos es el inasible vuelo de la verdad. La marcha de mis manos sobre la arena de tu piel. Va a recorrer hasta la locura ese incierto donde se dilatan los dos soles del desvaneo. Yo te abandono mi cuerpo y la rabia que contiene la conquista de la demencia es el traspaso de la muerte. Bueno, Juan Luis Martín. Bueno, se llama Jamás los volcanes serán sexo. No se trata de predecir, ni de tener aires aburridos o soñadores, ni de raer el cerebro con una resquebrajada. No es cuestión de rodar sobre el suelo o de implorar lo que sea. La agitación exterior tiene importancia sólo cuando es ficción. Más, ese estresmecimiento interno, esa sacudida por etapas, nunca una explicación. Ningún sismógrafo del sentimiento humano puede registrarlo. Es un sismo discreto y aterrorizador que desquicia las regiones ígnotas del ser. Y por eso es hundida en él, lesa de vuestras caparazones. Dos mil años de historia ordenada. Y he sido yo quien ha inculido al Cristo y los cabellos no se me han caído. Por todo eso, mi lengua la ha devorado también, para no hablarte más. Ve en paz, yo vuelvo a mi jaula, barrotes en la noche. Soy libre. Bueno, te invito a cualquier persona que quiera leer a este escenario.